Estas son las imágenes curiosas y locas, que te ofrecemos hoy. Residentes y turistas en el suroeste de Tailandia, presencian un espectáculo único el día de Navidad. Cuatro trombas marinas surgiendo a la vez. Y aquí, una heroica lucha callejera de dedos medios, entre dos super machos. Y aquí, una heroica lucha, presencian un espectáculo único el día de Navidad, presencian un espectáculo único el día de Navidad. Este vídeo nos demuestra que no se trata de llevar mucha carga, sino de... Esto es conducción de alta precisión, realizada bajo presión y con todo el peligro, y no lo que hacen esos pilotos de Fórmula 1. Que aprendan de los buenos. Los gatos tienen la admirable virtud, de conseguir siempre un lugar cómodo. Aquí tenemos a un organizado grupo de cachorrillos comiendo ordenadamente, y sin molestarse unos a otros. Algunas personas deberían aprender. Esta niñita, tiene suerte de que este conejo gigantesco, no sea carnívoro, pues estaríamos viendo una Peligore. Un hombre realiza un aterrizaje de emergencia en una carretera, con su avioneta. Se trata de un acto arriesgado, que solo pueden realizar pilotos altamente preparados. ¿Y qué podría llevar a un piloto a realizar tan entrépida maniobra? Como vemos, el motivo era una cuestión de vida o muerte.